¡Muy bien! Buenos días, acá en el set de Padres en Apuros. Bienvenidos. Hoy vamos a tener un tema que a muchos padres nos trasnocha. Juanpa, Juanpa. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ya empezamos? Debe estar tan chato. Hola, estamos en Padres en Apuros. No, Luis, trasnochado. Eso es poquito. No estoy fingiendo. Esto no es un sketch, no es un montaje. Es la realidad. Samu hoy se levantó cuatro veces en la madrugada. Cada horita y media era una levantada. Esa congestión que tenía, por Dios, y vaya, arrúyelo, cuague, tenga, cárguelo. Mejor dicho, me tiene a mí como dormido. Pero es que está enfermito. ¿Es normal que se levante tantas veces en la noche? No, en este momento se está con una congestión nasal que no le permite respirar. Entonces, él se ataca un poquito, se levanta asustadito. Y entonces nos toca atenderlo para que él no esté asustado, esté tranquilo. Y cuando nos siente cerca es que él vuelve a conciliar el sueño. Entonces, yo creo que hoy aprenderemos bastante en Padres en Apuros porque nuestro apuro de hoy es el sueño en nuestros hijos. Yo sí quiero saber, entonces, cómo te ha ido a ti en todo ese proceso. Porque, a ver, el sueño es una necesidad básica para el ser humano. Definitivamente, si no dormimos bien, al otro día estamos cansados. Eso nos afecta el temperamento muchas veces. Uy, sí. O simplemente no rendimos igual en el trabajo. Digamos que es un proceso no solamente para los niños, sino también para nosotros los padres. Pero hay algo muy interesante y es que ¿a quién no le gusta dormir? A todos nos encanta despreocuparnos, relajarnos, tirarnos en el colchón, en una hamaca. ¿Y por qué a nuestros hijos dormir se les puede convertir en un problema? Es como si no quisieran descansar. O es como tengo sueño, pero lloro porque tengo sueño. ¿Qué pasa en nuestros hijos que entran en ese conflicto a la hora de disfrutar algo tan placentero como dormir? Pobre Juanpa. Yo, la verdad, tengo muchas dudas al respecto. Porque, primero, mamá primeriza de un bebé de 16 meses que todavía lacto. Duermo con él. Y fuera de eso se despierta, yo creo que perdí la cuenta. Llevo por ahí tres noches en las que Matías, no sé, ya cogió un vicio porque no sé si es por hambre, porque come súper bien. O sea, su última comida es muy reforzada, digámoslo así. Y entonces no creería que es un tema de hambre. Pero él me puede despertar, Juanpa, tranquilamente cinco veces y ya es mamá, tete. Sí, mamá, tete, dormido. Y cómo no me rindo ante esa vocecita, pues sí, con todo el amor lo atiendo en la noche. Frente a esas peticiones que están llenas de dulzura y de amor. Pero la buena noticia es que hoy tendremos dos invitados que nos van a ayudar a enfrentarnos a esta situación, al sueño con nuestros hijos. Tendremos a un pediatra que desde su profesión nos estará enseñando y educando. Y también a una reflexóloga con unos ejercicios muy interesantes que son complemento para todas aquellas cosas que podemos hacer con nuestros hijos para que duerman bien. Le damos entonces la bienvenida a nuestro invitado. Pues antes de darles la bienvenida a nuestro primer invitado, yo quiero mostrarles las situaciones que vivo normalmente con mi hijo, donde he intentado, dizque, la famosísima vuelta en carro a las tres y media de la madrugada. Y ustedes se van a dar cuenta cómo funciona esta técnica en mi hijo. Aquí están estas imágenes reales. Tres y media de la mañana y estos son los tours de madrugada. Se le presta servicio a todos los clientes, especialmente bebés. ¿Estamos? ¿Estamos? Eso de salir a darle vueltas al hijo a la madrugada en el carro para que se duerma, si a ustedes les funciona, a mí no. No me funciona, no me funciona la vuelta en carro, ya lo he intentado tres veces, a esa misma hora, tres de la madrugada, tres y media de la madrugada, una hora dándole vueltas en carro y él antes lo disfruta como que, oh, oh, lucecitas, oh, zarigüeyas, oh, animalitos de todo y esa famosa vuelta no me funciona. A ustedes seguro les funcionará, pero esto es lo bueno de este tema hoy. Antes lo activaste entonces, Juan Pablo. Sí, no, fue peor. Según lo que vimos en el video. Hasta las cinco nos fuimos y ya tenemos a nuestro primer invitado, Jan, es pediatra. Bienvenido a este programa, Padre Senna Puro. Gracias, Juan Pablo. ¿Cómo has estado? Excelente, ¿y tú? Gracias a Dios, muy bien. Luisa, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias. Gracias, contentos de que nos puedas acompañar hoy aquí. ¿Cómo duerme Jan? ¿Cómo es el sueño de Jan? Normalmente bueno. Sí. Normalmente bueno. Porque no solamente los niños presentan problemas para dormir, los adultos también, ¿cierto? De hecho, es más problemático para la salud en el adulto que para el niño. El problema con el niño es el impacto social, el impacto que tiene en la familia, porque el niño tiene unos ritmos que normalmente no entendemos, entonces como no los entendemos, vivimos maluco. No, yo sí quiero entender entonces cómo son esos ritmos de los niños, Jan, porque dicen que es que el niño debe dormir 12 horas al día, puede ser como por lapsitos, que tiene que dormir también 8 horas, ¿cómo debe ser el sueño en los niños, en los bebés, por ejemplo? Bueno, lo que uno tiene que entender es que el niño tiene unas variaciones desde el nacimiento hasta quemadura. Entonces, cuando nace un niño recién nacido puede dormir hasta 20 horas. ¿Seguido? Nunca seguido. Ah, eso sí. Siempre en intervalos cortos de media hora, una hora, hora y media, dos horas. Rara vez un niño recién nacido duerme más de tres horas, pero puede pasar. Hasta que ellos van madurando y duermen ya más prolongado a partir de los tres o cuatro meses en donde ellos ya identifican que la noche es para dormir. Realmente identifican la noche para dormir es al segundo mes, pero al cuarto mes la mayoría de los niños ya deben de estar durmiendo toda la noche. Dormir toda la noche es dormir desde las 8 o 9 hasta las 5 o 6 y después van teniendo la posibilidad de dormir incluso de 8 a 8. Entonces van variando, van variando los tiempos. ¿Cuánto anhelo que Samuel duerma de 8 a 8? ¿Cuánto anhelamos que Samuel duerma? ¿Qué edad tiene Samuel? Samuel tiene un año y tres meses, Doc. Un año y tres meses y Matías, ¿cierto? 16. 16 meses, o sea, están de la misma edad. Los niños a esa edad ya tienen que estar durmiendo toda la noche. Si no están durmiendo toda la noche es porque están algunos hábitos inadecuados en los papás. ¡Ay, somos nosotros! ¿Qué podemos estar haciendo nosotros como padres generando malos hábitos en nuestros hijos? La mayoría de las veces, la mayoría de las veces cuando un niño se despierta, después de los cuatro meses se sigue levantando o despertándose en la noche, la mayoría de las veces se levanta a alimentarse. La mayoría de las veces. Escuché que tu hijo lo estás alimentando. La alimentación debe ir hasta los dos años, ¿cierto? Según la Organización Mundial de la Salud. Pero en la noche no es para alimentarse, la noche es para dormir. Está entetado, como me dicen en mi caso. Sí, sí, en el rigor popular está entetado. Un hábito, se le cree, ¿cierto? Un mal hábito y los malos hábitos se llaman ya vicios. Es un vicio que ya el niño tiene y lo que hay que hacer es cortarlo. ¿Y cómo lo corto? Mira, la situación entre más tarde empecemos es más difícil. Entonces lo que hay que hacer, lo primero que todo es lo que llamamos logoterapia o simplemente o carretoterapia, que hablamos en lo popular. Que es hablar con el niño y explicarle, decirle, Matías, Samuel, la noche es para dormir. Yo necesito descansar. En esta noche no te voy a atender, no te voy a dar alimento. Podría ser una manera de decirlo, ¿cierto? De tal manera que el niño entienda a su modo que la mamá y el papá no lo van a atender, no van a acudir a él. Esa es una de las maneras. Hay que hablarlo. Cuando yo hablo, cuando yo hablo, Juan Pablo, cuando yo hablo, yo me estoy comprometiendo, me estoy comprometiendo con un comportamiento que yo voy a tener. Y al hacerlo le estoy diciendo a Matías, le estoy diciendo a él que la responsabilidad se la estoy trasladando a él. ¿Cierto? Esa es una de las maneras importantes. Obviamente para más cositas es mejor una consulta y hablar de otros aspectos. Pero casi siempre los niños pequeños que no duermen bien, ¿cierto? Que se despiertan varias veces es porque están entetados. Pero algunos otros niños, a las edades que tienen Matías y Samuel, algunos otros niños se siguen despertando. Es porque quedan como en automático. ¿Cierto? Como con el piloto automático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como los niños están aprendiendo tanto, están aprendiendo a caminar, están aprendiendo a gatear, están aprendiendo a correr, están aprendiendo diversas habilidades. Entonces, ellos durante el sueño, ellos tienen una fase de sueño, digamos que es entre sueño-vigilia. Entonces, las etapas del sueño, digamos de dos horas, dos horas y media, cuando se van acabando, el niño se pone superficial el sueño. Y pareciera que estuviera incluso despierto, porque de hecho se sientan, incluso abren los ojos. Entonces, nosotros creemos que están despiertos, hablan y muchas veces reproducen lo que vivieron en el día. ¡Ay, por Dios! Lloran y están todavía dormidos o están en esa fase entre sueño y vigilia. Y lo peor que nosotros podemos hacer es ir donde ellos y cargarlos para mecerlos para que se vuelvan a dormir. Tenemos que darle la oportunidad de que ellos encuentren recursos propios para volverse a dormir. O sea que cuando ellos estén manifestando estas circunstancias, no atenderlos de inmediato, sino más bien esperar a ver ellos cómo reaccionan, porque a lo mejor vuelven y caen. Sí, la recomendación es 10, 15 minuticos. Probablemente van a llorar bastante duro. Algunos terapeutas quizás no estén de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero de las personas más reconocidas en el mundo, como el doctor Brassleton, que es un pediatra muy reconocido, él dice, démosle 10 o 15 minuticos y esperemos que el niño se calme solito. Después de esto yo puedo arrimarme a él y decirle, yo ya le dije en la noche, antes de que se acostara, que no lo iba a alimentar, si es el caso del alimento, y decirle, mi amor, aquí estoy. Es más, probablemente no haya necesidad ni de hablarle, simplemente para que sienta mi presencia y que se tranquilice, ponerle una manito y quizás decirle, tú eres capaz, tú lo vas a lograr. Y quizás en los días posteriores, pero eso se tienen que poner de acuerdo los papás, decirle al niño, ya no ir cerca a él, sino desde más lejos, aquí estoy. Y cada vez irse alejando, irse alejando de tal manera que el proceso se dé. Hay otros terapeutas que recomiendan súbitamente hacerlo, pero quizás eso puede ser un poquito... Choque para ellos. Choque para ellos. Sin embargo, yo en mi consulta he visto que muchos de mis pacientes responden muy bien. Lo importante es explicarle lo que se va a hacer y que el amor no se está negociando. Perfecto. Ahí, escuchando a nuestro especialista, nos habló de algunas recomendaciones. Pero entonces, ¿qué se debe hacer y qué no se debe hacer en el momento, por ejemplo, que el niño se despierta? Y no estoy hablando solamente del sueño de la noche, sino también en el día, que muchas veces le interrumpimos, digamos, esas siestas a nuestros bebés o a nuestros niños y a veces se levantan de mal humor, no nos comen, de pronto porque les faltó. No sé si eso tiene que ver con los ciclos, pero les faltó 20 minutos más de sueño y era mejor esperar esos 20 minutos para después despertarlos. ¿O cuáles son esas situaciones donde nosotros tenemos que pensar y decir, esto no lo puedo hacer o, como usted dijo, hablarles, esperar a que se vuelvan a dormir, dejarlos ahí en su cunita, en su camita, tranquilos, que ellos vuelven y retoman como ese sueño? Claro. ¿Qué no se debe hacer? ¿Cierto? Hay que evitar los alimentos abundantes en la noche. Por ejemplo, eso puede dar pesadillas, ¿cierto? Evitar los alimentos abundantes en la noche. ¿Qué no se debe hacer? Que los ambientes antes de dormir sean muy bullosos. Es preferible un libro, una lectura, leer las escrituras, leer un cuento, leer algo que sea tranquilo, no un cuento de terror, ¿cierto? Pues leer un cuento, un cuento de una manera agradable, inventarse un cuento. Yo con mi hija grande de nueve años le cuento cuentos y le invento cuentos. Y las luces que sean tenues, ambientar, explicar, amor, es la hora de ir a dormir. Son las, por decir algo, son las siete y media, vamos a empezarnos a preparar. Entonces, hacer, elaborar un ritual alrededor de, si es necesario, una música suavecita mientras que se baña, porque algunos se bañan en la noche, no todos se bañan en la noche, pero por ejemplo, una música suave, un baño caliente, la alimentación, el seno materno, el pecho, ¿cierto? La cepillada, que a veces se convierte en algo como difícil. Toda la rutina. Una rutina, pero explicarla y que sea suave, con luces tenues, sin estímulos grandes y evitar jugar, que muchas veces por los trabajos jugamos en la noche, entonces el niño queda estimulado y entonces se despierta más fácil. Eso no se hace, eso no se debe hacer. Entonces son como esas cosas, las siestas, que tocaste el tema, el tema de la siesta, la siesta sería bueno no hacer siestas hasta después de las tres de la tarde, porque las siestas después de las tres de la tarde tienden a dificultar el sueño en la noche. La dificultad radica en que normalmente después de los almuerzos da un sueño muy especial, ¿cierto? Y acostarse a dormir después del almuerzo puede causar problemas digestivos y demás, pero tratar de dormir una siesta que va desde una a tres horas, ojalá antes de las tres de la tarde. Pues esto está muy interesante, yo ya estoy aquí súper despierto porque no quiero perderme ni un solo de los consejos que nos está dando Jan para poder mejorar el sueño en mi hijo y espero que ustedes también estemos tomando viva nota porque ya venimos con más consejos, tendremos al final una invitada que nos hablará sobre reflexoterapia y tendremos videos, testimonios y mucho más en Padres en Apuros. Estás viendo Padres en Apuros El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y el que le hará mucha falta, Pablo Neruda. No dejemos perder ese niño que llevamos dentro, aprendamos de nuestros hijos, sigamos siendo libres, alegres, inocentes y disfrutando cada momento de la vida como si fuéramos ellos. Ahí está este lindo mensaje y esta frase que compartimos hoy en Padres en Apuros. Y seguimos hablando sobre el sueño. Un tema que, bueno, hoy vamos a estar corticos de tiempo, pero por acá ya nos compartió que nos va a acompañar en una segunda oportunidad porque tenemos todas las dudas frente a este tema. Y una de esas es que como papás escuchamos muchas cosas alrededor del sueño. Entonces dicen, por ejemplo, no lo deje dormir en el día que le duerme mejor en la noche. O no lo deje dormir alrededor de las 5 de la tarde porque no le va a dormir en la noche. Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Eso no es un absoluto. Yo, por ejemplo, como experiencia como pediatra, hemos visto más o menos unos 70 mil niños desde que soy pediatra y como experiencia particular como papá, he visto en mis hijos y en mis pacientes que hay pacientes que durmiendo aún en la tarde duermen bien en la noche. Aunque la recomendación es que no duerman después de las 3 de la tarde. Pero eso tiene que ver con la edad porque me imagino que en los bebés es diferente y una vez cumplen, no sé, 2, 3 años es diferente. Tiene que ver con la edad, pero tiene que ver con el temperamento del niño. Hay niños que tienen temperamentos más activos, como nos decía ahorita Juan Pablo, que su hijo Samuel parecía que siguiera, que siguiera y que siguiera, como que quisiera seguir explorando. Entonces hay temperamentos que son un poquito más difíciles de conciliar el sueño porque son temperamentos que quieren seguir, ¿cierto? Y eso puede ser al año y medio, pero puede ser a los 2 años y medio o 3, aunque los niños ya más grandes después de los 2 años, 3 años, ya tienen un sueño muy parecido al adulto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Individualizar, observar cómo se comporta el niño. ¿Cierto? Hay niños que son más tranquilos. Entonces hay un tipo de niños que son muy activos y que quieren seguir como despiertos durante la noche, da esa impresión. Y hay otros niños que son muy tranquilos, muy tranquilos, no tan activos, muy tranquilos y pareciera que la energía les quedara toda para por la noche. ¿Cierto? Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay niños que cuando duermen en el día, duermen bien en la noche. Hay niños que cuando no duermen bien en el día, duermen bien en la noche. Cada familia es un mundo diferente. Totalmente. Entonces el insomnio, estamos hablando de trastornos de sueño, pero solamente hemos hablado de insomnio. Y el insomnio, el insomnio tiene mucho que ver con la dinámica familiar. Por ejemplo, si trabajas hasta las 10 de la noche, entonces yo como te voy a exigir, yo no soy capaz como terapeuta de exigirte que el niño se acueste a las 8 de la noche. ¿Cierto? Yo llego y lo encuentro ya dormido y no tengo esa interacción con mi bebé. Es que eso es un, hay que negociar, porque por ejemplo, el niño estudia en la tarde, pero se duerme a las 10 y media u 11 porque la mamá llega a las 9 o 10. Entonces podríamos negociar. Obviamente ese no es el horario de dormir. El horario de dormir debe ser más temprano, pero tenemos que ir primero en pos de la salud emocional de nuestros hijos para que el sueño sea no solamente reparador, sino agradable. Jan, muchos padres encontrarán técnicas y estrategias como para hacer que ellos se duerman. Darle, por ejemplo, cilantro en la última comidita o echarle anís al teterito. ¿Hacer este tipo de cosas estaría bien? Son estrategias válidas, Juan Pablo, porque, vuelvo y digo, es individualizar. Yo que hago medicina alternativa y que hago medicina botánica, recomiendo con alguna frecuencia productos homeopáticos para facilitar. Pero siempre lo más importante es la terapia, digamos, conductual, la intervención conductual en la cual la familia se pone de acuerdo cómo van a intervenir en el sueño. Estamos claros con eso. Pero ayudarse con el cilantro, con el anís, con el agüita de manzanilla, eso es válido. Hay niños que, por ejemplo, si le pones música, se estimulan. Música de bebé, música de arrullar, se estimulan y no se duermen. Pero hay otros que la música los hace caer. A otros, por ejemplo, si les pones el ventilador, porque está haciendo calor, el ruidito del ventilador los tranquiliza. Con esos sonidos planos, los blancos. Exactamente, sí, pero a otros los estimula, porque es el temperamento del niño. Son temperamentos diferentes y eso hay que tenerlo presente. Ahí pienso en algo. De pronto muchos papás no planificamos o no tenemos claro como esos momentos de sueño, de las siestas, y cuánto tiempo duerme en la noche, por ejemplo. Yo no tengo claro eso con mis días. ¿Es importante empezar como a llevar ese, como esa guía o tener claro toda esa información con nuestros hijos antes de ir a una consulta o qué nos recomiendas? La consulta, las consultas de medicina y particularmente las consultas de pediatría deben ser consultas ojalá más preventivas, no esperar a que la situación esté complicada. Yo le recomendaría a la mayoría de los papás que se asesoraran de su pediatra, ¿cierto? De su pediatra de cabecera con respecto al sueño, para que les dé pautas, pero individualizadas. Yo siempre individualizo con mis pacientes. En estos 70.000 niños que he visto, han sido miles los que han tenido problemas del sueño y difícilmente dejan de mejorar. La mayoría mejoran y la mayoría lo hacen con intervenciones conductuales. Pero esas intervenciones las tenemos que definir en el consultorio, porque a veces 30 minutos del programa, por ejemplo, pueden ser muy poquito para definir eso, porque las intervenciones pueden ser tan amplias como cantidades de niños haya. Yo tengo tres hijos y los tres hijos han sido diferentes con respecto al sueño. Ahí nos dice algo muy importante que es bueno que todos los padres tengamos en cuenta. Hacemos siempre lo mejor, lo que esté a nuestro alcance. Cada familia, cada individuo es completamente diferente y puede que lo que te funcione con tu primer hijo no te vaya a funcionar con el segundo. Entonces, digamos que estamos en ese proceso de ensayo-error. ¿Se puede decir así? Sí, sí. En términos generales, eso es lo que pasa. Sin embargo, hay unas pautas establecidas muy claras que se deben seguir y algunas otras que no se deben seguir. Y ya las hemos comentado en el transcurso del programa. Entonces, es muy importante que nuestros televidentes los tengan en cuenta. Seguramente vamos a tener el sueño, parte 2, versión 2.0, nuevamente con Jan como nuestro invitado. Pero Jan, dejemos hoy algunas recomendaciones para que nuestros hijos puedan tener ese sueño. Yo ya aprendí que como padre soy el que más influye en que mi hijo no esté durmiendo, en los hábitos que de pronto le estoy generando yo en la forma de atenderlo. ¿Qué recomendaciones para que nuestros hijos puedan entonces dormir bien? Bueno, como recomendaciones, debemos de tener presente que los niños son individuales. Entonces, la primera observación, la primera recomendación es observación del temperamento de nuestros hijos. ¿Qué tipo de temperamento es tu hijo? Segunda recomendación, cuál es el hábito de sueño normal del niño, ¿cierto? Es decir, es de los niños que hacen siesta o no hacen siestas. Tercero, definir qué cantidad de sueño es la suficiente para nuestros hijos, porque hay niños que pueden necesitar 8 horas de sueño y es suficiente, y hay niños que necesitarían 12 o 14 horas de sueño para que estén tranquilos. Cuarto, acudir al médico para que se individualice la estrategia. Y quinto, pues recordar lo que hablamos en este programa y aplicarlo lo mejor que se pueda de manera inteligente. Y sexto, creer en las corazonadas. Es decir, lo que la intuición de padre, sí, la intuición de padre o madre, lo apliquemos. Yo sé casi con seguridad que en el caso de ustedes dos, con las situaciones con Matías y con Samuel, en el fondo del corazón ya hay algo que les ha dicho. Yo creo que esto lo tranquiliza, pero no es lo correcto completamente. Entonces, claramente es un proceso lento, pero que se puede lograr siendo constantes día a día con esos hábitos que creemos con nuestros hijos, ¿cierto? Sí. Sin embargo, perdón, Luisa, podría ser incluso más rápido de lo que normalmente creemos. Lo que pasa es que la lentitud del proceso depende más de los papás que del niño, porque los niños normalmente reciben la información y la procesan muy rápido y no están llenos de vicios como sí nos pasa a nosotros como adultos. Entonces, creemos que el niño no va a ser capaz con ese, comillas, estrés al que lo estamos sometiendo para dormir solo. Entonces, tener paciencia, sí. Y hacerlo con amor. Con mucho amor. Muy bien, Jan, ¿dónde te podemos seguir? ¿En tus redes? Bueno, en las redes, en Instagram estoy como Mereces Jan y en Facebook estoy como Pediatra Doctor Jan Rodríguez o simplemente en WhatsApp. Creo que quedaron grabados los teléfonos. Ahorita los vamos a compartir entonces a todos nuestros televidentes. Perfecto. Los invitamos a que estén muy atentos con los hijos. Jan, muchísimas gracias. A ustedes. Estamos nuevamente aquí para seguir hablando de este y muchos otros temas con tu experiencia. Y nosotros recorrimos el Canal Parque para preguntarle a los padres y madres ¿Cómo hacen para dormir a sus hijos? Esto es lo que respondieron. Para dormirlos, pues al niño Adrián lo ayudó con cuentos en la noche. Él con un cuentecito ya se duerme. O a veces lo ayudó también con un bañito en la noche. Ya se refresca un poco y ya le da mucho sueño. Juancho tiene una cosa para dormir. Solo necesita una cosa para dormir, la mamá. Él está al lado de la mamá y ya. Esa es la forma de dormir a Juan Daniel. Mati es un poquito consentido. Entonces se duerme mientras le rasco la cabecita y le doy palmaditas en la nalguita. Así se duerme. Todas las enseñanzas las he aprendido con mi segunda bebé. Porque con Samuel debía darle la manito para que él se fuera quedando dormido porque sentía que esa era la seguridad que le podía dar a mi hijo. Pero con Elena no. Simplemente la acuesto, sé que le doy un bañito y queda tranquila, le doy su tetero y solita se va quedando dormida. Yo soy la táctica. Yo todos los días me acuesto con ella. Bueno y continuamos en Padres en Apuros hoy. Con diferentes estrategias. Hoy tenemos una invitada muy especial que ya se las voy a presentar. Digamos que ahora los padres estamos con este tema del sueño mirando a ver qué nos funciona para poder no solamente mejorar el sueño de ellos sino también el de nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Ella es... María Claudia Estrada. Reflexóloga. ¿Qué es eso de reflexóloga? La reflexología es una técnica que se aplica en forma de masaje con la que pretendemos estimular todas las terminaciones nerviosas de nuestro cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo tiene... Estamos conectados hasta de cuenta como por una cantidad de cablecitos eléctricos. Esos son los nervios y al estimularlos adecuadamente logramos efectos en el cuerpo. En este caso, con la reflexoterapia podríamos mejorar condiciones de salud, de ánimo, disminuir el estrés, el agotamiento. Aparte, pues, de que recibir un masaje es realmente uno de los placeres de la vida. ¿Quién no quisiera tener un masaje en estos momentos? Creo que es uno de esos placeres que llega perfecto en cualquier momento, en cualquier instante, en cualquier lugar, en cualquier clima y en cualquier parte. A mí, por ejemplo, me encanta que me suelen la cabecita. Se me tocan la cabeza, ahí caigo por completo. Yo también soy feliz. O sea, es que eso realmente... El tema de que te relajes, de que te desconectes. ¿María Claudia tiene hijos? Es supremamente relajante, sí. Tengo tres hijos. ¿Y cómo haces con tus hijos? ¿Yo son tus conejillos de indias? Como, bueno, a ver, chicos, hoy aprendí este nuevo masaje y tú no los coges. Bueno, realmente, María José, mi hija de 13 años, es la más adicta a los masajes. Ella ya aprendió que gran parte de las molestias, del cansancio, un dolorcito, un golpecito, se puede aliviar con un masajito, con la combinación de cremas, de aceites esenciales. Bueno, tenemos cosas que nos ayudan, ¿cierto?, a que ese masaje sea mucho más placentero, mucho más agradable y que sea mucho más reparador. Perfecto. ¿Cómo ayuda entonces la reflexoterapia en los trastornos del sueño? Bueno, la reflexología nos puede ayudar porque es una técnica que, como les decía al principio, logra aquietar de manera muy efectiva el sistema nervioso central. Eso, en palabras simples, es simplemente que logra relajar el cuerpo, logra aquietar la mente. O sea, no solo es el toque físico, corporal en esas zonas y en esos puntos, sino que también es activar sentidos como el olfato. Hablabas de algunos aromas. ¿Cuáles son esos aromas que nos pueden ayudar como a tranquilizarnos, a relajarnos, a irnos a los brazos de morfeo? La aromaterapia es supremamente efectiva, es una alternativa que, como no es química, es supremamente asequible a todos, ¿cierto? Los niños principalmente, que no queremos pues llenarlos de medicina. Entonces, aceites o olores como la lavanda es supremamente tranquilizador. La lavanda tiene la capacidad como de bajarle el volumen a tus pensamientos. Por eso es tan relajante, como que esa cabeza se quede como en silencio, como aquietada. Tenemos melisa, por ejemplo. El aceite de melisa también es un tónico para el sistema nervioso, es relajante, nos ayuda a entrar en estados de sueño más tranquilos y más profundos, más reparadores. El eucalipto, por ejemplo, aunque no es un aceite que se usa precisamente para dormir, se los quiero recomendar porque en los niños es muy efectivo para controlar las pesadillas. ¿Verdad? A los sueños. Sí. Esa no me lo sabía. Pensé que nos íbamos a ir por el lado de que descongestiona. Pero tiene ese efecto, tiene ese efecto, digamos, adicional a que descongestiona, a que sirve cuando están un poquito congestionados. Sirve también para evitar esos sueños pesados. En la habitación les puedes poner un difusor con agudita. ¿Cómo preparamos el cuarto, entonces, de nuestro chico? En el mercado conseguimos difusores ya muy fácilmente. Entonces, es un aparatico muy rico. A los niños les encanta porque tiene lucecita, se siente, pues, el cuarto empieza a llenarse como de un olor, le pones agua, le pones las goticas del aceite esencial y empieza la habitación a crear una atmósfera apropiada. Música suave, una pequeña lucecita, este olor. Hablábamos con el pediatra, lo importante que es establecer la rutina, ¿cierto? Cada familia tiene sus rutinas, pero es muy importante que el niño empiece a identificar que ese ambiente en la habitación es el que le va a ayudar a entrar en ese momento de descanso. En nuestra comunicación con nuestros hijos también es bueno explicarles por qué estamos poniendo sus aromas. Claro, por supuesto, por supuesto. Cuando tu hijo está enfermo y tú le vas a dar una cucharada de acetaminofén para que tú le dices, me ven, tómate el remedio, que esto te va a ayudar a sentirte mejor. Claro, por supuesto. Entonces, tú le puedes hablar, decirle, te voy a poner este olor que te va a ayudar a dormir rico, te vas a calmar, te vas a tranquilizar porque es momento de relajarnos para podernos llenar de energía y mañana disfrutar el día con nuestros amigos. Te voy a poner esta lucecita para que tú no te sientas solo, para que estés tranquilo, que aquí estamos, en la habitación del lado estamos papá y mamá pendientes de ti. No estás solo, pero estás en tu espacio. Definitivamente, los dos especialistas que tenemos hoy nos dejan claro que el acompañamiento a nuestros chiquis es fundamental y la buena comunicación. La comunicación. O sea, todo a través del amor, del respeto, empezarle a comunicar a nuestros hijos todos estos procesos que van a ir mejorando. Claro, incluso hablábamos de la rutina familiar, de lo importante que es la rutina familiar. Entonces, es muy importante que si es hora o si pretendemos que nuestros hijos se duerman, pues no podemos esperar que ellos se duerman y nosotros estamos llevando a cabo una fiesta en la sala de la casa, ¿cierto? O sea, es contradictorio. Entonces, ahí es donde entra a jugar toda esa rutina para todos, ¿cierto? Independiente del horario, ya se los decía el pediatra, pues cada familia tiene sus horarios y sus ritmos. Pero entonces, es un momento en el que se baja el volumen a las situaciones cotidianas de la casa, el aroma, la música puede ser más suave, las luces pueden estar prendidas únicamente las necesarias, no quiere decir que todos tenemos que dormir a la misma hora, ¿cierto? Pero que el niño sienta que el ambiente está dándose precisamente para eso. Muy bien. Son muchos los apuros que tenemos como padres. Cada día es algo nuevo, cada día es algo distinto. Estamos tratando el apuro sobre el sueño, cómo ayudar a nuestros hijos a que puedan dormir tranquilamente. Ya viene una demostración de reflexología para que estén muy atentos porque vamos a conocer a la familia Prada, quienes nos comparten uno de tantos apuros que han pasado con sus hijos. Ellos estuvieron de visita al Canal Parque y nosotros compartimos con ellos. Hola, somos la familia Prada Osorio. Yo soy Jorge. Yo soy Lina. Y somos los papás de Amalia y Efraín. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! Efraín es un lor, así le decimos en la casa. Efraín es un niño súper juicioso, es un niño muy organizado, es un caballero impresionante, nos encanta cómo quiere Amalia, su hermanita, la cuida, es súper lindo, muy especial y es muy inteligente y le encanta hacerle preguntas a Jorge todo el tiempo, pero preguntas súper tesis. Amalia es como la acaban de ver, es muy alegre, es una princesa, llena de energía todo el tiempo, súper tierna, muy buena hermana, muy consentidora de nosotros dos como papás, una gran conversadora y le dio un toque muy especial a nuestra familia. La caída de Amalia fue el susto más impresionante del mundo, yo estaba sola con ellos en la casa, apenas me estaba bañando y Amalia empezó a brincar en la cama y brinque, 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 yo Amalia no brinques, Amalia no brinques, cuando Amalia salió volando literalmente por encima de la cama y cayó de cabeza, no puso las manos y la cabeza le cayó así torcida, claro, yo los tenía los dos chiquitos, yo estaba súper asustada y cuando levanté a Amalia literalmente estaba así y con los ojos todos torcidos, yo que me muero, yo no sabía si salir corriendo así como yo estaba porque apenas me estaba bañando, si salir a buscar a Jorge, si llamarlo, lo llamaba y no me contestaba, lo único que se me ocurrió hacer fue apartarla de Efra para que no viera el gesto porque sus ojos eran totalmente desorbitados, me la llevé para la cocina y le empecé a decir cosas para que como que el cerebro reaccionara, Amalia, sube las manos y ella decía así, Amalia, ¿cómo te llamas tú? Amalia, Amalia, ¿quién soy yo? la mamá, Amalia, bueno, le hice miles de preguntas y ya luego ella me miró y me dijo, pues se le organizaron los ojitos y me dijo, mamá, estoy bien, ahí se me devolvió esa alma al cuerpo, eso fue terrible y así me pasó dos veces. Y llamamos médico inmediatamente para ver qué hacer y nos recomendó que estuviéramos pendientes de los signos de ella pero que no la lleváramos pues a urgencias porque pues como estaba evolucionando no era necesario pero fue un susto tremendo. Pero fue impresionante. Apaga la luz lo mejor de ser padres son las conversaciones con ellos cada vez van evolucionando se van volviendo más personitas se va identificando uno más con ellos vamos encontrando más temas afines y cada momento que podemos disfrutar con ellos ya no son los juegos de niños donde pues los estamos entreteniendo sino que nos entretenemos nosotros también sus conversaciones sus preguntas la manera en la que van viendo el mundo las cositas que uno va viendo que se van pareciendo a uno la forma en la que nos vamos identificando como familias es una nota es muy bacana. Es un desafío delicioso porque ellos son unas esponjas todo el tiempo están mirando qué hace el papá qué hace la mamá entonces prácticamente a nosotros son los que nos toca estar como pendientes de nosotros mismos porque siempre están actuando tal cual el papá y la mamá es increíble. Nos encanta ver familias felices nos encanta ver familias compartiendo vamos a compartir con ustedes unos mensajes institucionales y ya regresamos con más de Padres en Apuros tema El sueño en los niños Estás viendo Padres en Apuros Padres en Apuros y en estos momentos tenemos nuevos invitados quienes nos estarán compartiendo cómo se siente la terapia que haremos con reflexología con María Claudia que nos va a hacer una demostración Diana, bienvenida Emiliano, bienvenidos ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes muy bien, gracias muy feliz de estar acá con ustedes compartiendo de las experiencias de mi hijo y feliz ¿y vos Emiliano? ¿cómo te sientes? ¿contento? ¿te habían hecho antes masaje en la cabeza? ¿en los pies? ¿en el cuello? ¿en la espalda? ¿en los tobillos? ¿en las uñas? ¿a las uñas no le han hecho todavía pasar? como acá primero son los niños Emiliano le quiere mandar un mensaje al papá ay, cuéntenos Emiliano háblale a tu papá entonces que te debe estar mirando hola papá ¿cómo está? seguramente está bien hola papá ¿cómo estás? bien es que aquí no se habla bien porque aquí no no hay porque tú no te escuchas tú no te escuchas pero allá nuestros talientes sí te escuchan y tu papá seguro te escuchó ¿ah sí? sí señor no me puede escuchar porque allá hay para escuchar y allá sí escucho allá hay para escuchar y allá sí se escucha entonces Emilio ¿qué tal si vamos a la práctica? ¿qué tal si hacemos entonces la reflexoto la reflexoterapia contigo preparada Emiliano ¿listo? muy bien María Clavia bueno Emiliano vamos a quitarte los zapatos y vamos a hacer un masaje en los pies la idea es que hagamos un masaje bastante práctico yo les quiero decir como mamá que aquí lo más importante es la intención y el amor que le pongamos a nuestras manos nuestras manos son ese ese cuento de las mamás de sana que sana colita de rana y nos sobaban eso es energía eso es amor puro en acción en el cuerpo de nuestros hijos eso es con toda seguridad que es el masaje más reparador y más efectivo que puede haber qué buen mensaje entonces como hablábamos ahorita nos podemos ayudar de los aceites esenciales ideales para para este tipo de momentos de sueño entonces podemos usar el aceite de lavanda son fragancias muy relajantes también podemos usar cremitas lo que tengamos a la mano va a ser supremamente efectivo listo para que no nos compliquemos no necesitamos nada pues que no que no tengamos a la mano María Claudia a partir de qué edad podemos comenzar con estas rutinas con nuestros chiquis no tiene ninguna edad ninguna contraindicación en cualquier momento de la vida podemos iniciar desde los más bebés hasta los más adultos es muy importante entonces el ritmo con el que hagamos el masaje si queremos obviamente que nuestros hijos se duerman vamos a hacer un masaje suave lento pausado y calmado listo no podemos estar nosotros a mil pretendiendo hacer un masaje que a ellos los relaje entonces lo primero que yo hago es tratar con ese olor que tenemos con esa fragancia de lavanda hacerle un ejercicio de respiración la respiración es muy importante porque es la que nos va a ayudar precisamente a que el cuerpo entienda que es momento de calmarse la respiración es un ejercicio de calma supremamente efectivo vamos a respirar te voy a poner esto cerca de tu nariz tú vas a respirar huele delicioso hasta aquí se siente profundamente cerramos los ojitos cuando tomamos el aire y vamos a soltar el aire despacio despacio huele rico cierto Emiliano muy bien entonces luego vamos ya hicimos ese ejercicio para que él se calmara un poquito entonces vamos a empezar si vamos a pensar con una o con dos manos o un pie los dos pies no se estresen por la forma listo de todas maneras voy a explicarles como puntos muy específicos usted es la experta entonces ya tiene el conocimiento de como masajear los piecitos o las manitos o las cabecitas de los niños cierto pero entonces una mamá inexperta como saber que intensidad el movimiento como debe ser muy suave muy suave y nos vamos a concentrar en este caso en el dedito gordo listo que sientes Emiliano que sientes ahí en este momento rico muy rico es muy importante vamos a trabajar este dedito gordo del pie y siempre moviéndonos en el sentido contrario de las manecillas del reloj listo porque lo que queremos es calmarlos si lo hacemos en el mismo sentido que va caminando el reloj entonces los activamos como en este caso queremos calmarlos entonces vamos a hacerlo al contrario nos vamos a calmar si porque lo tenemos que calmar porque es cierto claro que si Emiliano cambiamos o que quieres tu venir a presentar y yo cambio para que me hagan a mi el masaje ahorita él está feliz en este dedito gordo del pie estamos comunicándonos con todas las terminaciones nerviosas de la cabeza por eso vamos a empezar aquí cerebro y una cantidad de glándulas que tenemos allí que son las que nos van a ayudar a dormir mejor este ladito que hay aquí en el dedo gordo entre los dos deditos hacia acá es muy importante y hay una glándula que tenemos en el cerebro que es la que maneja nuestro reloj biológico el ciclo circadiano pero cuando masajeamos este punto vamos a ayudar precisamente a entrar o activar todas esas hormonas propias del momento del sueño no sé si se alcanza a ver bien en la cámara o sea es este espacio es el espacio que hay entre el dedo gordo y el dedo dos fácil perfecto este espacio este espacio ¿has tenido problemas de sueño con Emiliano? claro que sí digo que todas las mamás hemos pasado por ese momento en que ellos no duermen bien que se levantan a la medianoche y uno se levanta prácticamente despierto porque no duerme ¿y le has practicado alguna vez masajes a Emiliano? no realmente no tenía como conocimiento en hacerle masajes así porque aquí estamos aprendiendo entonces todos a comenzar ya Emiliano ¿por qué entras no echas tanto a la mamá? cuando yo ese cerebro no me está dejando dormir el cerebro no te está dejando dormir hay que hablar muy seriamente entonces con ese cerebro que no deja dormir está muy trabajoso y cómo te está sintiendo en estos momentos ya que llevamos ya más tiempito de masajes muy rico muy rico cada vez porque estamos estimulando entonces con los dedos la parte de la cabeza la parte de la cabeza que es la que nos va a ayudar a entrar en ese proceso de sueño bueno entonces primera recomendación tener un espacio adecuado si esto lo podemos para comer en la cama lo podemos acostar puede ser en la cama ya podemos tener puesto el difusor una musiquita suave y esa era la otra pregunta que le tenía entonces es mejor de pronto los papás cantarle al niño suavemente o les ponemos la música o simplemente les vamos hablando de cómo estuvo el día o que ya nos vamos a dormir que es lo mejor puede ser un momento perfecto para compartir una comunicación directa y estrecha con nuestros hijos cierto explicarles que esto que estamos haciendo es desde nuestro amor una forma de ayudarlos a conciliar mejor el sueño a que no tengan malos sueños a que no tengan pesadillas porque te vas a dormir tranquilo porque mira que yo estoy aquí cuidándote consintiéndote pero después del masaje cuando hacemos los masajes así se duerme si cuando hacemos el masaje ya no tienes pesadillas y no tienes pesadillas duermes tu y duerme la mamá si vamos a masajear un poquito las piernas porque a nuestros hijos les gustan porque ellos están super relajados y nosotros estamos super contentos con el masaje entonces es muy importante hacerlo siempre hacia abajo listo en este caso que queremos dormir hacia abajo en el abdomen también podemos hacerles masajes suavecito suavecito pasar nuestra mano muy suave la podemos masajear todo el cuerpo muy bien Emiliano tiene un mensaje con respecto al tema que me estás comentando que ahorita cuando uno se hace masajes tiene que dormir cuando uno no le da masajes no tiene que dormir así es y se puede dormir María Claudia muchísimas gracias por estar con nosotros a Diana también creo que este espacio hubiera sido un poquito más esto también queda en parte 2 claro que si para poder aprender muchísimo más donde te podemos encontrar María Claudia me consiguen en Instagram como reflexomasaje reflexomasaje reflexología reflexomasaje y Diana no queremos perder nunca la oportunidad de manifestarle algo lindo a nuestros hijos porque este programa quedará para la posteridad en 10 años tú lo verás con este muchacho ya mas grande aproveche y dile algo a Emiliano en este programa que significa para ti y un mensajito para él ah no el para mi es lo mas hermoso que hay en el mundo el es el llego a mi vida y la transformó el es lo mas especial que hay lo amo con todo mi corazón y que le dirías a la mamá yo la quiero bastante porque ella es linda ay muy bien muy bien padres en apuros nos vemos en un próximo programa repetición mañana a las 8 de la mañana recuerden que todos los días a las 8 de la mañana se está repitiendo padres en apuros para que no se lo pierdan si no se lo pudieron ver hoy así es y mañana con un nuevo tema estaremos hablando de las tablets los celulares será que si dárselas será que no serán recomendadas será algo adecuado como una salida de escape frente al llanto que a veces nos invade pues eso lo veremos mañana en padres en apuros nos vemos gracias por acompañarnos gracias gracias gracias